Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a los vikings Estamos aquí donde habíamos dejado Aquí tenéis la password para este nivel Y vamos a empezar, a ver que me acuerdo de controles Siempre se me... no sé, se me va un poco la pinza Siempre este juego Vale, no se puede romper A ver, estamos aquí en la prehistoria A ver que nos dé para este nivel Oh, eso está roto Vale Matemos al lagartijo Y después vamos a por ese otro ¿Qué hay de arriba? Vale, un señor de eso A ver Aquí el truquillo está en subir Voy a subir un momento aquí arriba para dejar aquí arriba valero A ver, estamos con la D Disparamos Oh Oh Vale, voy a dejar la padeo aquí De primeras Porque no me fío Claro, voy a dejar esa escalera que pienso Lo voy a necesitar para matar al... Al tío ese Al tú baja Te voy a necesitar para proteger a Eric Es con la D, ¿no? Sí Mierda Voy a subir aquí arriba a Eric Así no se me acerca tanto como para... Muere, pata liebre Voy a darle eso a Olaf Que se lo zampe ¿Con cuál se comía esto? Vale, con la E Eh Vale, vamos para allá Aquí yo tengo perfecto para matarlo Voy a pillar la comida hasta con este A ver Eric Baja aquí un momento a ver si eso se puede romper o algo Vale, no se puede Vale, no se puede Vamos a cruzar A ver que hay aquí Otro lagartijo Esto que déjale subir Que ahí no me fío nada de luchar contra él Vale, hola Titi, 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 titi Ostras Vale, aquí ya veo que lo que tengo que hacer Vamos a ponernos aquí Para que este tío cubra el fuego Ahí tengo que ir con Eric Pegar el cabezazo Luego con este pegar el flechazo Y bajar el puente Pasarlos Y después pasar a Olaf Pero a ver si hay que abajo habrá luz Es que hay muchos secretos ocultos en este juego Por todos los niveles No me gusta dejarme alguno ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Mikawin Es que... ¿Veis lo que digo? Me hago un lío con los controles Y ya La hemos ligado Me voy a ponerme aquí Con la D ¡Ay, Dios! Mierda más carrerilla Vale, a ver tú Flecha ¿Tú crees que bajar por ahí va a ser seguro? Vale, sí Vamos a bajar aquí Que baje primero Olaf Que abajo me vuelvo Veo que hay... Fiesta Toma ya ¡Ven aquí! Maldito troglodita Vamos a bajar a Eric Hola, pasa tu delante Anda Que ahí delante Creo que hay otro Míralo Maldito pata liebre ¡Ajá! A ver Dios, estás todo lejos ¡Corre! ¡Pum! ¿Estáis aguantando bien, chicos? Dice Y ahora dice Estoy teniendo un... Vamos, estoy teniendo un mal momento Yo no Eh... Nunca he tenido que matar a tantos monstruos o algo así Dice Algo así entendió yo, vamos Que a lo mejor ha dicho otra cosa Pero vamos Mira, aquí te dice siguiente password A ver Señor Olaf Pasa usted delante Que a mí me da miedo Míralo Si es que lo sabía Eh... 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 Aquí te cae a ver... Oh... Bueno A ver, vamos para allá Que Eric pilla comida y después rompa eso mejor Ahora rompe eso Estoy pensando en el de arriba si hay que poder ir hasta ahí, ¿no? Yo diría que sí Oh yeah Vale Fuego... Ahí abajo lo que tengo que hacer es bajar Cubrirme el fuego, vale Y pasar hacia aquí Y ahora me ha sentido hacia allí Vale Vamos a bajar con Valeo Corre niño Matamos al cavernícola Y así nos lo quitamos de encima Que la verdad es que es un tío bastante molestillo Ya que pase, Eric Eh... Casi, tío Vale A ver, hola Usa tu llave roja Eh... Por aquí pataliebre Peliazul Muere Es un peluche Jope, ¿otro más? ¿Qué cajo en la leche? ¿Cuántos hay? Uh Ven para acá, niño Mierda ¿Por qué tengo que pegar...? Mejor le pego así con la espada más Hombre, espero que se haya quitado de la rueda Es que también yo parezco tonto Quería recordar que a estos tíos hay una forma más fácil de matarlos O más rápida Vale Vale ¡Cabezazo! Vamos para allá Nada por aquí Nada por allá Vale Vamos a ver que abajo de entrada no hay nada Así que Que vayan bajando estos dos señores Vale Vale Me voy a ir bajando a todos a estas zonas seguras Y así los tengo a todos ahí Reunidos A ver, por aquí hay un dinosaurio que hay que matar ¿Algo más? No Vale, lo ha matado Vale, hay que subir por la cacharra esa Vamos a poner aquí a hablar Vale No levantes el escudo, eh Casi pulso la D para quitarle el escudo Toma Precisión Esto para mí Por si acaso Vamos a hacer que pase primero Es que quería que sea más fácil de hacer pasar La verdad Pido que pase vale off Que es el más difícil de meter ahí O mejor que pase o la Casi me caigo Vamos a hacer que suba hasta arriba Para la derecha Eso de arriba no me interesa la comida Pues aquí hay algo Ahí está la salida Aquí hay una puerta Vale, hay una puerta azul Que se tiene que bajar por aquí Vamos a hacer que suba Eric antes que este ¡No! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha caído? Si estaba dentro de la... Book, please Book, please Ay, Dios Ya tengo que empezar desde cero Me cago en... Vale, a partir de ahora Aprenderé a no saltar Y esperar hasta que... Hard Hard Hacerlo más rápido esta vez Que creo que más o menos recuerdo Dónde están los bichos Y todo eso Y que agüen Ahora vamos a por escudo Aunque la verdad es que tampoco Quema mucha falta de escudo Pero bueno Nunca viene mal Bueno, se me ocurre una cosa Espera hasta que se... No, es mucho mejor hacer el método Que he hecho antes Voy a llevar para allá Eso antes pasar y ya está Que me queman el culo Ven aquí, niño En toda la cara Uy, Dios Que me pega Ven aquí, niño Saltamos para acá Ya me tiro Vamos a usar esto aquí Bajamos Lo matamos Lo matamos también Lo van a querer los dos Toma su pata liebre Nada, hombre Vale, vamos a romper eso Ay, Dios Lo he hecho... Tiene un límite de tiempo Para... Impactar Vamos a ir bajando Hasta aquí ¡Ah, pues el dinosaurio! ¡Qué fail más grande! ¿Miquelwin? ¿Qué es lo que voy a pasar De esa zona? Es que tampoco me hace falta Esa comida de entrada No me acordaba de ese La llave azul está ahí O sea, que voy a tener una llave amarilla Que no tengo yo localizada Probablemente por aquí arriba, eh Voy a dejar aquí a Eric Voy a traer... Digo, a Eric Voy a traerme aquí a Eric Tío, ¿por qué? En fin Más que arriba no hay ni media Voy a bajar A ver si puedo ir hasta ahí Vale, aquí tiene que llegar a Eric Para apiarle a la llamariedad por la de abajo Pues nada El pobre Eric Se le para con la burbuja Yo que os diga Dios mío Soy muy torpe A ver Vamos a empezar No hay niña No hay niña Tengo que intentar hacer un speedrun De este juego Las tonterías aquí Estos no me hacen falta Por ahora Vamos para abajo Y hacer la misma estrategia que antes No Dios, casi me da Qué tonto soy Casi me llegan los dos ataques a la misma vez ¿Sabes? La bola de fuego y el otro Con que la bola de fuego Quita bastante más Tengo que quitar Dos corazones Dos corazones Dos esferitas esas de Casi me pega Maldito pata liebre Dios, estoy torpe Toma No entiendo por qué Eric Se me ha caído ahí Bueno, ahora volveré a intentarlo Empezando con Eric Es que tengo que acordarme Siempre de que Eric Tiene Con la velocidad esa que tiene Pues se resbala a veces No, que bajen aquí los dos Ya yo me los reviento Así rápidamente Toma Ajá Eh, pero si he dado Muere Muere Vamos a pasar a Eric Para abajo A matar al dinosaurio Y después ya Nos vamos a las burbujillas Siempre me han dado mal Las burbujas a este juego Siempre Siempre, no sé Yo lo que es que tengo mucha prisa O no calculo bien el salto Yo que sé Y mira tú que es fácil O sea, antes cae encima Una burbuja Pero No lo hago bien Vale, anda Vale, entonces no me hace falta entrar Así que no voy a liberar a ese Ah, no, 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 no Joven, en serio me estás diciendo Que la segunda flecha no la da No es claro que subo un pelín Ya no estoy tan abajo Y me tiro ahí Ahí estamos Vale, ahora sí Que I win Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí Esto que risa va a ser El bajar otra vez Voy a traer a Olaf Voy a traer a Olaf Para no sufrir daños ahí Y no correr riesgo de morir Ay, que me caigo otra vez Tío Es que no lo entiendo Por qué me caigo Nanananana Panto Vamos a poner aquí a Olaf Vale, voy a bajar Ahora te subo Yo voy a subir a estos dos Que si no consigo subirlos Pues Vale, voy a bajar Ostras, no me digas Olaf, tío Que puedo bajar hasta ahí Si no esto va a ser un gran fail Ay, que listo soy ¿Y ahora cómo voy a subir Olaf, eh? ¿Ahora cómo voy a subir? No, no ¿Ahora cómo subes? Muérete Pobrecillo Otro venga Dios, es que Que tonto soy ¿Ves? ¿Ves? Por tonterías como estas Es más difícil el juego Porque haces el tonto Mira tú que estás pensando Lo tiene que coger Eric Lo tiene que coger Eric Y voy y lo cojo Olaf Claro que podía bajar Olaf El problema no era bajar El problema era subir Ay, Dios mío Cuánta tontuna que tengo Dios mío Me estoy tirando aquí Un montazo de tiempo Para una fase que es facilísima O sea Please Corre A ver si sube Toma ya Toñinace Siente mi espada vikinga Maldito nano No Venga Te van a quedar los dos ¿Y el otro? Ahí viene Pero que demonio Se ha girado ¿Dónde estás? Venga No Me pegan Qué narices Pero tío Qué narices Malditos estrategas PIN 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 claro este modo multijugador de la super nintendo era super fácil porque te metías ahí con olas vier y cada uno usando a uno rompías eso mientras olas le cubre después con el copiado y olas le seguía cubriendo pero como no está disponible ese modo aquí no se puede no me ha quedado jugar podría haber cambiado la fi aventado no iba a pillar esa pero no es que si son pues o no es que en el tiempo que se rompe yo me recupero me ha quemado pero esta vez plis casi me mató otra vez no se habéis dado cuenta probamos vale va para adentro ahora me coloco aquí va a hacer las cosas bien anda ahora es mío voy para abajo esto hay pero no queda la demo de sal vale bien y a ver si sube la burbuja como todo besa que me haga otra vez dentro que te digo va a ver va a pillar esto abrimos aquí y aquí abajo está la zona de la final a voto me voy a quedar aquí cuando la zona final ya lo digo yo yo creo que abajo de otra llave ahora no te digo ya vale ojo no me fallece gracias gracias señor esto ha sido muy horrible te imaginas que ahora beta sin espacio se rompe la burbuja sería muy troll ahora tengo que subir un poquito más arriba porque no puedo planear niña ahí estamos a ver prefiero que a ver ola baja conmigo anda que me da miedo ir sola estoy pensando algo o sea para que tengo romper ya vaya así para levantar todo hoy voy mira menos mal que no he entrado se lo voy a romper no menos mal que no he entrado porque capaz me quedaba ya dentro encerrado ay dios sube niño voy a esperar un momento vamos a llevar a vale ojo y voy a intentar encerrarlo al final de todo vale eric sube tú también ya que estás vamos para allá bueno todo me voy a pegar un punto y cuando me voy a poder seguir empujando ajá moriste ahora hola sube tu delante que a mi me entra la risa va a estar la salida dios como me ha costado y eso que no es difícil eh pero vamos me empanado con las burbujas y lo que pasa estoy sorprendido de que esta de que esa burbuja te haya conseguido llevar hasta arriba hola si la verdad que yo también lo estoy eh eh cuidado voy a decir como ten cuidado lo que dices soy muy sensible con mi peso como he como he mas que eso que he hecho para acabar atascado con estos dos y lo vamos a dejar por aquí porque ya llevo 24 minutos aproximadamente bien riquines me ha atascado mucho en esa fase pero bueno tenéis por seguro que me va a pasar en fases más adelantadas segurísimo así que poco más espero que os esté gustando el juego a mi me encanta y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego ya